El último recibo ha dejado más de una sorpresa. Una encuesta revela que al menos la mitad de los españoles ha recibido una factura más cara de lo habitual. Para intentar ahorrar, algunos han cambiado de hábitos. Con olas de calor como las de este fin de semana es difícil no encender el aire acondicionado, aunque hay quien busca alternativas. No lo se nos pone nunca porque ha aguantado más con el ventilador. La cosa cambia después de ver el recibo de junio. Se observa ya una tendencia, casi el 56% más de la mitad de la muestra, afirma que la última factura es la más cara que han recibido o una de las más caras. Algunos ya se conocen los trucos. Yo lo hago el fin de semana, que ya es económico de por sí. Cargar el móvil solo por la noche y apago la regla por la mañana. Después de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, los hábitos han cambiado. Siete de cada diez afirma que hace la colada por la noche. La programo para que se ponga en marcha a las seis o así. Y es que la tarifa se puede encarecer hasta 88 euros. Es tratar de cocinar lo menos posible dentro de las diez a las catorce horas. Ponerlo por la mañana, cuando salgo a trabajar, a las siete de la mañana, o ponerlo por la noche y si me acuesto ese día tarde. Otros, sin embargo... ¿Qué pasa? ¿Que no vas a dormir por la noche para poner las lavadoras? Prefieren seguir con la rutina de siempre.